Muebles amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando a través de Televisa de Fuertes de Experiencia Luchística en este caso de evento máximo del primer trimestre. Un placer saludarte a Jesús Zúñigo González, índolo de Tlaquepaque y futuro, futuro presidente municipal de ese hermosísimo Girón de Jalisco. Atracar se ha dicho. Señoras y señores, el placer es nuestro. Gracias, doctor Alfonso Morales. Vean esta toma perfecta. Este es Alan Stone, en contra de Joe Lider. Vean. Está en contra de su compañero. No, yo no estoy en contra tuya. Para que vean el compañerismo que existe en esta mesa de transmisión. Relájate Rivera, no es en contra tuya. ¡Ah, qué perfecto! ¡Qué perfecto a Alan Stone! El enganche y se llevan ya, eliminan así a Joe Lider. Pónganlo en la lista de lesionados adicionalmente, porque Alan Stone lo clavó prácticamente en el exadrilátero, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, y le falta, señoras y señores, lo que es la calidad. Amables amigos, son ambos del bando de los científicos. Ver nada más a este que es el orgullo de la caravana. En el sureste es un auténtico ídolo en Villahermosa, Tabasco. ¡Oh, se llamaba, se llamaba, querido Jesús, lo que vamos a ver a continuación es lucha de 24 kilates caravana estelar rey de reyes. Mucho mal luchador Silver King, ¿eh? ¡Álmate, Jesús, pon orden! ¿Qué apuesta la cabellera o qué? ¿Por qué dices tal cosa, Rivera? Porque es mejor. Porque es mejor. ¿Cuánto dinero hubo de por medio? Si no gana Silver King, ¿se rapan? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cómo te arreglas, cómo te arreglas! Aquí lo único que se va a arrapar es tú. Porque yo soy hombre y no como ustedes. ¡Ay, bueno, está bien! Chiquillas. Entonces está bien, chiquillas, pero... ¡Ay, sí, 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 sí! Aquí va Silver King. ¡Obsérvenlo! ¡Quita! ¡El elegido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno, no, uno, dos! ¡Vamos! ¡Létran o no! Tú primero resuelve tus problemas, Rivera. ¡No, no, letran o no! Si no gana Silver King. Yo le doy 100 mil pesos a cada uno. ¡Létran o no! ¡No, Rivera! ¡Ay, chillones! ¡Vean nada más esta maniobra espectacular! Este hombre tiene un tonelaje, tiene un talento y su descubrimiento. Y siempre se presenta el empano Peña, querido Jesús. Descubrimiento, desde luego, que se ha convertido en un líder. ¡Cuidado! ¡Ahí, pesadamente, trompica! Bueno, provoca a Silver King que caiga de esta espantosa manera, con todo su peso. ¡Uno, dos, tres, dos, tres, dos, dos! ¡Solo dos, eh! ¡Alcanza a salvar el elegido, el pellejo! Silver King se molesta y dice, mal, 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 mal. Es como tú, todos los días se ponga el pellejo. ¡Ahí suicida! ¡Vamos a ver qué hace ahora! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver qué hace ahora! 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 El siguiente eliminado era Alan Stone, un manejo propio y espectacular que tiene elegido. Ya todo está apagado. ¡Vean nada más! Es que ahí lastima las cervicales, doctor Alfonso Morales, con este manejo de desnucadora muy especial de Silver King. Tres segundos, ya no se podía levantar. Se los dije, aquí, espero que estés aquí, parca. Espero que aquí, en esta lucha. ¿Por qué? Porque yo ya pasé y se los dije. Yo, líder, Alan Stone, elegido, nunca van a poner con larga vida a Silver Ray. ¡Vamos a ver qué hace ahora!